Hola aquí muchitas, bienvenidos al canal, bueno les traigo, bueno les voy a mostrar algunos productos que una tienda me ha mandado, es una nueva marca y la verdad es que, bueno, por lo que he visto así nomás, está súper bonito todo y esta es la marca, no sé cómo se dirá, pero bueno, la marca es esta de aquí yo aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de la tienda, si a ustedes les va a gustar alguna cosa que les voy a mostrar tienen que checar aquí abajito en la cajita de información, checar los productos que tiene en la tienda tiene bastante, la verdad que les digo que les va a gustar, ya saben que todo lo que les recomiendo es porque de verdad, de verdad les va a gustar y es que está muy bonita las cosas y bueno quería hacerles la, bueno quería enseñarles porque la verdad es que si me gustó mucho como la paleta y me han enviado unas bases es base y a la vez corrector, así que varios tonos y pues quería mostrarles a ustedes por si les interesa comprar ya que los productos de ahí están económicos para comprar en aliexpress solamente necesitas este paypal o debito, un cabo debito o una tarjeta prepago para que así puedas recargarlo y puedas, este puede comprar en esa, pues en aliexpress y en cualquier tienda online así que bueno, ahora sí les voy a mostrar las cosas el papel de la paleta es este como un color ya que lo hace a una intensidad un poco rara cuando lo alumbra directo al aro bueno, la cosa que aquí tienen su, una cinta y eso se tiene que jalar para poder sacar la paleta ok, así un poquito durito pero, ay, tiene que meter fuerza y es así, miren, que bonita de ahí se saca y ahí viene con su plastiquito como pueden darse cuenta los dos lados, así trae su espejito y eso, y trae la protección que es para las sombras, el plastiquito así que esto lo voy a, bueno, lo voy a poner hacia un ladito en la parte de aquí ya está, ya viene así miren, en la parte de, ya está pegado solamente al momento que van a utilizar lo ponen para un lado y listo, porque no se ve, verdad es por el material que tiene la paleta no deja ahí que el aro me alumbra como que lo hace como oscuro bueno, ahí de lejito ya creo que pueden ver mejor y bueno, esos son los coloritos ahí le voy a poner un poquito de mis dedos para enseñarse los kimochitos miren mi iluminador como iluminador de focayure ya vuelvo y bueno, miren kimochitas solamente puse unos pocos colores ya que, este, todos no van a caber en mi pequeña mano así que puse unos colores este de aquí es rojo mate este de aquí es como un rojo con brillitos un rojo oscuro este más o menos como un anaranjado entre rosado los destellos rosados este es un dorado la pigmentación está súper buena miren, miren los destellitos y eso que apreté solamente un poquitito la sombra ya que aún no lo he tomado foto y voy a tomar recién foto y no quiero hacerle un hueco y miren la pigmentación que tiene súper buena voy a tomar una sombra aquí para que ustedes me estén viendo para que no digan que no, que hoy digo yo mentiras ok, he puesto un poco del rojo miren wow y que tal lo ven pigmenta a morir me queda en el dedo está muy muy buena igual pigmentan las demás sombras son seis bases que son este mate velvet mate o no sé cómo se dirá son así estas al menos si se puede ver bien son mate son blanquitos el pomo ahorita lo voy a abrir que aún no lo he abierto estas bases la pueden utilizar como para hacer el contorno también ya que tienen colores oscuros también lo pueden utilizar para como corrector aparte de base utilizar como para este como corrector pero para que las sombras pigmenten más así para eso también la verdad es que está bien bonito el potecito no me da ganas ni de ensuciarlo con maquillaje al momento que después lo vaya a utilizar ay ahorita lo reino espérenme en la parte del del comienzo del este bueno la tapa tiene las las T de la marca en la parte de aquí tiene los números del del tono de la base y aquí tiene su marca al lado ay están bien bonitos son seis me faltan más tres yo solamente que ya no me alcanza más mano así que les voy a enseñar estos y voy a voy a postear voy a ponerlos en mi mano para que ustedes vean los tonos de las bases miren es así en la parte de ahí le dan la rosquita la bolita y lo van sacando está bien bonito huele riquísimo miren estos son los tonos lo puse desde aquí el uno el dos el tres el cuatro y así sucesivamente ok aquí empieza desde el primero esos son los tonos este es el más bueno el más oscuro el número seis aquí el número tres es como un tono tiene su tono amarillo como el el cero cuatro así que bueno que muchito espero les haya gustado cualquier cosa ya saben que aquí abajito está el link de la tienda si les ha gustado algún producto y bueno ahora sí ya me despido gracias por ver este video hasta este punto espero te haya gustado pues las cosas como a mí me encantó a mí me encantó la verdad los productos están muy bonitos no se olviden activar su campanita para que youtube les avise cada que suba un video y no se lo pierdan y también no se olviden de seguirme en instagram que les voy a estar dejando por aquí por aquí por aquí y no se olviden de seguirme en facebook ya saben facebook live de maquillaje no se olviden por ahí también lo pruebo todo en vivo los productos así que les mando muchos besos y muchas bendiciones gracias por ver este video y ya nos vemos hasta un próximo video